Buenos días compañeros y compañeras lo que voy a hacer es, yo pertenezco a la Comisión de Filosofía es una propuesta, está a título personal soy escritora y he hecho algunas experiencias en relación a lo que les voy a proponer ahora estoy profundamente agradecida a este espacio y a lo largo de estos años he conocido compañeras y compañeros que bueno aparte de nuestros grupos de militancia de origen que los conocemos bien de una riqueza enorme desde el punto de vista que uno teóricamente lo sabe pero otra cosa es cara a cara la verdad que siento la necesidad y lo he conversado con algunos compañeros y compañeras o compañeras y compañeros sobre la necesidad de dar voz a este espacio ¿qué quiero decir con esto? se me ocurrió que a lo largo de estos años no la gente que empezó quizás hace ocho años con Horacio González y el primer grupo sino todos los que nos fuimos incorporando podríamos hacer nuestra carta a carta abierta ¿y por qué lo digo? porque querramos o no con la ida de Cristina desde el gobierno se abre otro ciclo ¿podrá ser más o menos fiel si Oris y expresidente? espero que sí a los postulados nacionales y populares que rigieron estos doce años con Néstor y Cristina pero creo que carta abierta va a seguir como dijeron acá en la biblioteca nacional o en otro lugar pero me parece importante también la bisagra yo he escuchado aquí discursos de los compañeros hermosos de Horacio, de Josami, de Ricardo Foster y de otros compañeros hablando o haciendo mención a su propia historia y creo que sería bueno que por ahí una cuatro una hojita una hojita y media pueda haber una carta de aquellos que se sientan convocados a escribir cómo llegamos a carta abierta qué nos dio carta abierta de dónde provenimos para ello yo convoco a las compañeras y compañeros que quieran trabajar en esto con la idea de ir recopilando esta memoria porque a mí me parece que si bien todos tenemos el derecho de hablar sobre las cartas de opinar y de participar estaría muy bueno este espacio que no es unívoco porque acá sabemos que los orígenes son distintos en nuestra propia comisión tenemos compañeros que vienen del radicalismo del socialismo del anarquismo del peronismo tradicional o del kirchnerismo puro sin peronismo y convivimos y tenemos propuestas y tenemos un blog como tantas otras comisiones que han mantenido vivo este espacio no es casual que cuando se pidió sangre se hizo hace 65 años y muchos nos reímos porque pocos por ahí podemos ir a parar sangre pero eso tiene una contrapartida importante que es una experiencia vital política personal que a mí me gustaría junto con otros compañeros y compañeras que no la perdamos entonces no se trata yo voy a hacer una propuesta a la Secretaría de Cultura tuvimos una muy buena respuesta en relación a una investigación que hicimos en el 2014 sobre voces de mujeres peronistas militantes y sociales que lo editó la Secretaría de Cultura yo haría el intento de que esto pudiese ser publicado obvio primero corregido trabajado y es simplemente esto que la memoria de ustedes no quede solamente la filmación que se ha hecho de cada una de las asambleas sino que esta voz y esta experiencia enorme de militancia pueda ser plasmada obvio que con la turbulencia de las elecciones y los cambios y el humanaje y todo lo demás esto parece algo un poco fuera de lugar pero yo creo que no porque el espacio de carta abierta va a continuar y la experiencia de todos ustedes es importante cuando termine la asamblea yo voy a estar afuera y les voy a dejar una tarjetita para aquellos que estén interesados en aportar la experiencia que no es cualquiera que es que los hizo como militantes llegar en estos años a participar activamente de carta abierta que no es de la asamblea